Al ministro Bolaños le ha traicionado el subconsciente y en el acto de presentación de la ley de amnistía lo que dijo fue precisamente que la ley de amnistía es impecable por su inconstitucionalidad. Hasta él mismo lo afirma. Vamos a analizar en este vídeo un fragmento muy corto de su intervención y te explicaré cuando no suceden estos lapsus a nivel psicológico, por qué suceden y qué hay detrás. Y esto nos va a ayudar a entender lo impostado que está el discurso de Bolaños. Venga, vamos allá. Bien, aquí estamos. Es un vídeo muy cortito. Vamos a ver primero el fragmento y después te haré mi consideración. Es una ley que presenta el grupo socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Es una ley que presenta el grupo socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista inconstitucional. Es una ley que presenta el grupo impecable desde el punto de vista inconstitucional. Fíjate, esto Bolaños lo ha estado preparando durante mucho tiempo. Cuando nos suceden estos lapsos, te habrá pasado, yo entreno a personas en hacer elevators pitch, discursos de esto que tienes que tener muy bien atado durante un minuto a hacer la presentación de un proyecto de ti, ¿vale? Y que la gente se lo prepara mucho. Cuando te preparan mucho esto, estás pensando en todo lo que tienes que decir y a la vez suele pasarnos de tener muy presente aquello que no debemos de decir como forma de alarma. El hecho de que parte de nuestra mente, pero esté pensando en aquello que no tiene que decir, es el famoso no pienses en un elefante rosa, ¿vale? Hace que en el momento en el que toque, se abra una fisura en nuestra conciencia y aquello con lo que nuestro subconsciente está más alineado acaba por salir. En este caso, ¿qué es lo que significa este lapsus de Bolaños? Significa que en el fondo, él tiene como instrucción mental, no digas inconstitucional, no diga inconstitucional, no diga inconstitucional, no diga inconstitucional. Y al final, cuando llega el momento, por repetirse tantas veces, el no decir eso, ¿vale? Pum, precisamente lo dice. Es la demostración de que Bolaños ha estado preparando muchísimo este discurso y esta parte del discurso. Tanto es así que hasta sus OKs están perfectamente ensayados delante del espejo. Tanto es así que, fíjate que no es un gesto nada natural en él y cuando lo hace, permanece un tiempo, unos segundos allí, que es como haciéndolo antinatural. ¿Por qué permanece unos segundos? Por dos razones. Primero, porque se acaba de dar cuenta de que ha dicho inconstitucional y como que parte de sí entra en cortocircuito unos milisegundos, unas fracciones muy cortas de segundo, pero hacen que ese gesto se vea como excesivamente dilatado en el tiempo. Esta puede ser una hipótesis. Y la otra hipótesis es porque lo ha estado ensayando delante del espejo. Él quería que se lanzara la fotografía. Los políticos están muy interesados para que, cuando hablen, sepan claramente cuándo es el momento en el que le deban de hacer la instantánea para después salir en las portadas. En las intenciones de Bolaños estaba el hecho de que, cuando pronunciaba esa palabra constitucional, saliera con ese gesto, le hicieran tantas fotos, y esas fotos aparecieran en portadas de periódico, ¿no? Donde se viera ese gesto como un gesto de lanzar mucha seguridad, de transmitir mucha seguridad. Pero, o bien tan pendiente de ese gesto estuvo que se abrió su fisura en su conciencia y dijo aquello que su mente se repetía que no tenía que decir, o bien el mero hecho de saber que estaba diciendo algo con lo que no se siente alineado, en el fondo, con lo que siente que en la realidad no es justo, acabó traicionándole. Esas son las dos hipótesis, y la verdad que es tremendo, es tremendo que el día de la investidura de Pedro Sánchez estemos tú y yo viendo este vídeo, yo haciendo este vídeo y tú viéndolo, y teniendo la prueba psicológica más aplastante que nos está demostrando cuáles son las reales intenciones de este gobierno. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Por cierto, ahora que lo estoy viendo, se parece un poco Bolaños a Milhouse de los Simpson, ¿verdad? Mira. ¿Algo, verdad? Bueno, a ver si los Simpson también, en algún capítulo, habían previsto que en España iba a pasar esto en 2023. Con tantas premoniciones que tienen los Simpson, a Milhouse de ministro lo tenemos, ¿no? Con esto es todo, pero quiero saber cuál es tu opinión. ¿Tienes alguna alternativa en la interpretación de este gesto y de todo lo que ha pasado? Cuéntame en los comentarios. Quiero conocer tu opinión. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando de la realidad, analizando entre línea el comportamiento y las frases que pronuncian los políticos en estos momentos históricos tan importantes. Con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Gracias.